Bienvenido a Auroinnova Business School. A continuación presentaremos la siguiente acción formativa. A continuación presentaremos la siguiente acción formativa. En el apartado Mi Cuenta, puedes ver los datos que obtenemos a que cuenta con mi alumna. En el campus virtual, accederás a tu acción formativa, además de poder comunicarte en directo con nuestro equipo de docentes, mediante chat, Skype, email y a través del teléfono 958 050 200 e incluso traducir el contenido a otros idiomas. En el apartado Bolsa de Empleo, podrás acceder a las ofertas de empleo publicadas en nuestra agencia de colocación. ¡Gracias!